Esta pegado, esta pegado Esta pegado, esta pegado Merengue, mítcap, pita game Dono y más chicos más igual MGH티, D, Yudadim Música caliente Proyecto 1, 2, 3 Vamos a brincar otra vez Mucho éxito, eres el letmigo En Puerto Rico, Ecuador, en México En mi país, que país Está todo rico, está lindo Nací en Nueva York, perdón, me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito quito para cruzar el puente No necesito julio para ir a la iglesia No soy más, no soy de aquí Every day Chanesa, la quiero toda Está pegado porque la música está de moda Los hombres con él, mujeres con él No es igual, el proyecto uno está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Proyecto uno Fuego Humo Dale tú que en España dicen zumo Yeah Con las manos todo el mundo Margie One es el mejor Punto No es the world, we got the whole fact It's a day, day, day They will take you when you're back Chicas con mini falda, six, six En Florida, one, two, six, I want to do Y en Colombia ¿A dónde? Colombia La música se baila porque es una bomba Que se oye a cada hora La única cosa que quiero es Como la mujer gorda Algo que me gusta mucho Llegará a beat Freddy De peina de skills Los hombres con el Mujeres con el Machiguan Proyecto uno Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho Dieciséis ¡Como! Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho Dieciséis Diferentes chicas En una semana Siete dominicanas Cuatro cubanas Un par de peruanas Y una panameña Otra cuartorriqueña Y una de persilvania ¡Ja, ja! I got chick but a flat A night to You know brain attack Now with the night train Continuamos la fiesta Muchos servicios Mucha cerveza Tengo candela Si tienes una vela Si me das una galleta Te doy una vela Si me quiero casar Voy pa' Venezuela Cuatrocientas cuarenta veces Con la guerra Luis Juan You know what's on Macho, macho, macho Remembre de son Los hombres con el Mujeres con el Machiguan Proyecto uno Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Sé que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Sé que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Sé que te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Sé que te gustó Te gustó Uh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!